¡Mucho, tequila! ¡Mucho, tequila! ¡Mucho, tequila! ¡Mucho, tequila! ¡Mucho, tequila! Pon, tequila por favor, un trago de licor, pa' calma ni dolor. Pon, un poco de limón, y si soy tan ganchón, yo le pido un perdón. Pon, tequila por favor, el último señor, pa' no dirá mi amor. Y diré con mi canción, mi pobre corazón, y toda mi ilusión. El café yo partiré, mi tequila tomaré. El café yo partiré, mi tequila tomaré. El café yo .. Música Del café yo partiré Mi tequila tomaré Del café yo partiré Mi tequila tomaré Un tequila por favor Un trago de licor Pa' calmar mi dolor Pon un poco de limón Y si soy borracho Yo le pido perdón Del café yo partiré Mi tequila tomaré Del café yo partiré Del café yo partiré No más Mucho tequila Mucho tequila Mucho tequila Mucho tequila Mucho tequila Pon tequila por favor Un trago de licor Pa' calmar mi dolor Pon un poco de limón Y si soy borracho Yo le pido perdón No más Nos vemos Un trago Un del café Un trago El café Un trago Un trago